¿Tienes miedo, Lassie? Yo no había visto tantos animales, la Lassie, por eso. Sus labrios están menos... Cuidado, cuidado. Un chiquitito, mira, un chiqui baby. Un chiqui baby. Hay más ahí, mira, allá hay, ahí está. Sebras, nos falta más, también. Ahí está una vaca también, mira. Mira, aquí no hay vida. Allá hay búfalos, allá hay búfalos. Ahí te la Lassie. Ahí está un bebé. Ya, entiende muy finito el ladrido y te molesta el oído. Ya, 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 ya. Apágalita. Detiene medio los animales, mamá.